hola amigos de youtube cómo están espero que estén muy muy bien bienvenidos a este nuevo vídeo de el curso de bootstrap desde cero amigos el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso y bueno va vamos a empezar el día de hoy la parte compleja vuelvo a repetir no es una parte difícil simple y sencillamente es mucha información y por eso es que se les puede se les puede hacer a ustedes un poco compleja pero no se preocupen vamos a ir paso a paso bueno en el vídeo anterior lo que explicamos fue el sistema de grid que bootstrap nos proporciona para tener una página mejor estructurada y que a la hora de hacerse esta página responsiva bueno se pueda ir acomodando todo de una mejor manera ok cuál va a ser la base de todo esto la base de todo esto va a ser nuestro contenedor ok dentro de nuestro contenedor que ya vimos nosotros nos va a permitir centrar todos nuestros elementos darle un un pequeño espacio al principio un pequeño espacio al final y con esto ya nuestra página va a estar 100% centrada que es básicamente lo que todos queremos que la página esté al centro y que se vea bonita bueno pues la base ya está ya tenemos aquí nuestro contenedor ya hicimos uso de él en el vídeo anterior lo que vamos a empezar a hacer es crear nuestro grid vamos a empezar a crear nuestra parte nuestra parte gráfica digamos la estructura de nuestra página web bueno cómo lo vamos a empezar para poder definir una fila ojo recuerden que la fila es la parte horizontal para poder definir una fila voy a definir yo a través de un contenedor ojo siempre todo esto se define a través de un contenedor voy a definir un div con la clase row con esto le estoy indicando que esta va a ser una de mis filas perfecto ya tengo ahí una de mis filas yo puedo definir las clases que yo quiera ok las filas perdón que yo quiera vamos a poner por ejemplo otro row ahí yo ya tengo dos filas vamos a definir otro row ahí yo tengo ya cuatro filas perfecto dentro ojo dentro de cada una de esas filas supongamos que yo tengo cuatro que tengo una dos tres y cuatro dentro de cada una de esas filas yo voy a empezar a definir lo son mis columnas bueno cómo voy a definir mis columnas perfecto las columnas al igual que las filas se van a definir ojo a través de contenedores div y ya tengo yo mi primer columna cómo defino mi columna bueno la voy a definir con col pero si ustedes recuerdan yo les dije en el vídeo anterior yo les dije en el vídeo anterior que para poder hacer uso de las columnas vamos a hacer nosotros uso de prefijos de clases ojo si es un dispositivo pequeño si es un dispositivo muy pequeño si es mediano largo extra largo o muy muy largo bueno pues aquí nosotros vamos a empezar yo por ejemplo ahorita le voy a poner call nada más ojo pero aquí quiero definir quiero definir que sean tres columnas nada más tres columnas ya tengo aquí la columna 1 ya tengo aquí la columna 2 y ya tengo aquí la columna 3 como las voy a diferenciar bueno vamos a poner un h1 dentro de cada una de estas y le vamos a poner columna 1 vamos a copiar este código esta va a ser la columna 2 y esta va a ser mi columna 3 bien recuerden que yo en el vídeo anterior les mencioné que para que pudiera utilizar correctamente el grid de bootstrap siempre tengo que tener un peso ojo de 12 es decir si yo solamente estoy colocando aquí tres columnas bueno estas tres columnas me tienen que dar un peso de 12 para que bueno para que el grid de 12 columnas se llene correctamente por lo tanto a cada una de estas columnas dentro de su clase le voy a indicar que va a ser col 4 esta columna va a abarcar como si fueran cuatro columnas por lo tanto quedan 8 columnas por repartir perfecto pues a cada una de estas le doy 4 si yo sumo 4 más 4 más 4 me va a dar un total de 12 aquí yo ya estoy llenando el peso por completo de mi de mi grid de bootstrap va bueno y ya lo único que voy a hacer aquí para poder diferenciar vamos a agregar aquí un style le vamos a poner un background color vamos a agregarles un background color y les vamos a agregar por ejemplo a este un gris de esta manera es más esto lo voy a copiar vamos a pegar aquí y vamos a pegar aquí en este en lugar de ser 3 a vamos a ponerle 3 b y 13 ok bueno estos que yo tengo aquí bueno no me no me molestan hasta ahorita entonces vamos a dejarlos ahí qué pasa cuando yo vea mi página bueno vamos a abrir mi página la tengo aquí abierta y listo qué es lo que tengo aquí tengo ojo tres columnas una fila aquí y cada y mi fila obviamente pues tiene tres columnas que son básicamente las que yo definía aquí tengo una fila y mis tres columnas qué pasa si yo a esta le doy un peso de 2 vamos a guardar esto vamos acá recargamos y vean cómo ya se ve aquí mal ok ya se ve mi columna y híjole se ve un poco mal no bueno qué pasa si yo le doy un 2 acá y un 2 acá guardamos recargamos a bueno pues ya se ven todas parejas sí pero qué pasa cuando yo hago responsiva mi página o la intento hacer responsiva no pues ya se ven mal incluso ni se ve el texto bien el texto de esta tercera se salió no no me agrada bueno pues para esto es el peso digamos a pues le dejo un peso de 4 a la de en medio y las otras con 2 y así se va a ver un poco mejor no no se ve mejor qué pasa si yo lo intento hacer responsivo no 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 me está agradando bueno para esto es el sistema de pesos que yo tengo que indicarle a mis columnas ojo dentro de mi grid de bootstrap va si yo lo hago chico ojo vean oye daniel pues si se está bajando el texto se está yendo en la parte de abajo y pues no no me agrada todavía nada ok pero vean como cada una de las rejitas ojo cada uno de los espacios está siempre teniendo el mismo tamaño ok vean como siempre tiene el mismo tamaño no es que este sea más grande que este o este sea más grande que este no siempre están teniendo el mismo tamaño y esto me va a ayudar a estructurar muchísimo lo que es mi página web oye daniel pero porque si tú ahí redujiste en la columna 1 si se ve ahí el número 1 a la parte de arriba y en las otras dos no bueno porque esto ya es otra cosa cuando nosotros queremos hacer texto responsivo vamos a utilizar otros elementos ahorita sólo estamos viendo la parte responsiva de lo que es el grid va bueno perfecto amigos pues tenemos ya aquí una primera parte ojo se los vuelvo a decir vamos a ir paso a paso en este curso ya tenemos una primera parte ya creamos lo que es nuestra primera parte del grid en el próximo vídeo lo que vamos a ver va a ser un ejemplo un poquito más un poquito más este práctico vamos a ver cómo funcionarían las otras clases en los otros dispositivos y bueno lo vamos a ir viendo poco a poco así es que amigos si tienen alguna duda acerca de esto de el sistema de grid de él pues cómo se crea digamos la base no se preocupen déjenme todas esas dudas aquí abajo en los comentarios o envíenme las a las redes sociales para que yo les pueda responder un poquito más rápido no olviden amigos compartir este vídeo suscribirse dejar su like y nos vemos en la próxima bye